Bueno, precisamente estamos aquí y tanto Dulce como presidenta del Colegio de Periodistas y nosotros en calidad de presidente de la Asociación de Productores de Programas de la Provincia Espaillat conociendo la situación en que está, que es el solar, donde se va a edificar la Casa del Comunicador La verdad es que el terreno es inmenso, bastante amplio, cómodo de llegar que bueno que sea así y además un lugar donde se puede levantar un club porque no tenemos vecinos y tú puedes ver el entorno, no vamos a molestar absolutamente a nadie las condiciones de trabajo son magníficas, lo único que hay que hacer es ponerse a limpiar porque te hay que limpiar, Luis o gente pero porque con el machete y vamos a... no, tú no vas a ir a traer agua no, yo los voy a ver de allí, de la esquina de la esquina nosotros lo que vamos a hacer en la próxima semana, vamos a venir con brigadas a hablar con el ayuntamiento, con amigos que tienen equipo para primeramente condicionarlos yo no sé qué tú piensas, pero a mí me gustaría empezar a alborizar toda el área, todo el fondo allá a sembrar, puede ser árbol de frutífero también, frutales frutales y para la sombra, ornamentales la idea mía es que mientras se comienza a levantar, se comience a construir, esto tiene que ser productivo para todas las clases, aquí se puede sembrar, mira ahí tiene plátanos, yuca, batata, lo que sea y los árboles, sobre todo los que duran más tiempo para crecer, como tú dices, que se vayan colocando desde ahora de manera tal que cuando ya nosotros tengamos la casa club, ya de en sombra y ya podamos estar aquí, o sea que por lo pronto yo pienso que tiene que ser productivo este sol ¡Gracias! ¡Gracias!